Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast, un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros, a través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en este reino desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, en este programa en el que invitamos a muchas personas que se dedican al medio de las artes, al medio de la gestión cultural, a desarrollar iniciativas, proyectos innovadores y sociales. Y pues esta ocasión no es la excepción, nos vamos a trasladar hasta la Ciudad de México con Luis Medina. Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal amigo? Buen día. Bien, nervioso, muchas gracias por la invitación. Ya sabes, para eso estamos. Y pues me gustaría platicar contigo porque me parece muy interesante todo lo que ha pasado en tu camino, principalmente desde que nos conocimos en la universidad, que tú pudiste realizar tu traspaso por un semestre hacia la Unicatch. Saludos Unicatch. Y pues desde ahí no te hemos perdido el rastro y nada más ahorita es como para dar un pasón por todo lo que has hecho. Y me gustaría preguntarte, como todos los capítulos siempre empezamos desde una edad temprana en la que tú te encuentras con el arte, con tu medio de creación en el que te dedicas actualmente, ¿qué tipo de acercamiento tuviste tú con el arte? Ok, comienza como, comienza a los nueve años aproximadamente, nueve o diez años, con el gusto por el dibujo. Mi mamá, como mi mamá y mi hermana fueron las que indagaron como en esa situación. Entré a un curso que en principio pensamos que era como de dibujo, pero realmente era enfocado hacia la parte del graffiti, del mural. Me incliné más hacia eso, por esa razón me gustó, empecé a tomar el aerosol como medio de experimentación. Y ya eso poco a poco fue yo buscando un trabajo propio, empezar unas creaciones, creación de autor y ese tipo de cosas. Pues primero me paso, después del graffiti, me paso al dibujo en la libreta y un poquito más enfocado. Y ya a partir de ahí, pues fui encaminándome a la parte del dibujo y a la creación. Creo que va de la mano de esa parte. Muy bien, eso me parece muy interesante porque todos de alguna manera en una edad temprana estamos relacionados con el arte, ya sea de manera formal, por así decirlo, con talleres o de manera informal, ¿no? A la hora de que te prestan algunos crayones y te pones a colorear cualquier cosa, ¿no? Pero pues usualmente la mayoría de las personas no terminan siguiendo esa misma línea, ¿no? De los colores, de la creación y del diseño de nuevos personajes, por ejemplo, como caricaturas y todo eso, ¿no? Pero antes de seguirte preguntando respecto a eso, en tu perfil de Facebook hay una pequeña descripción que dice que respondes al pseudónimo de Packer. ¿Qué nos puedes contar al respecto de esa historia? Bueno, realmente es como muy chistoso porque justamente yo llego a hacer graffiti, ¿no? Pero llegas a pintar y regularmente te encuentras con pseudónimos de personas. Era muy raro en ese momento, hace pues ya casi 15 años, que alguien pintara su nombre, ¿no? Empezaban como los pseudónimos, los tajers y yo buscando como algo que me definiera, era muy pequeño. O sea, empezaba a pintar muy pequeño. A los 12 años yo empezaba a pintar, obviamente con personas todavía mayores que yo. De ahí empezó el pseudónimo por la parte de pequeño como Packer, de ser pequeño, ¿no? Y las demás personas me nombraban de esa manera. Ya después yo me arraigué de ese apodo, de ese pseudónimo y le agregué la ER de Packer. En inglés tiene un significado, pero yo lo tomé a partir de pequeño, de Packer. De ser el integrante más pequeño del grupo de amigos que nos juntábamos para pintar. Y entonces ahí yo creé y me autonombré Packer después, así tal cual Packer. Y ese es un poquito de la historia. Obviamente fueron pasando, tuve bastantes, puedo decir que quizá unos 10 en el que estaba encontrando uno y que ya existía, de que he encontrado otra cosa, la unía con otra, pero pues no tenía mucho sentido, ¿no? En ese momento pues no pretendes como que tenga sentido. Como estaba muy pequeño, no he encontrado un significado tan real de mi pseudónimo, ¿no? O sea, a raíz de todo eso, lo tomé, lo hice mío y ya creo que ahorita me conocen más por mi pseudónimo que por mi nombre, nombre de pila. Sí, que eso suele ser muy curioso porque precisamente creo que la búsqueda de esa, a partir de un pseudónimo, la búsqueda de identidad a partir de un pseudónimo se da mucho en el contexto del arte urbano, pero en general de la creación. O sea, usualmente un administrador no va a estar buscando, por ejemplo, un pseudónimo o algo que lo identifique como persona o que quiera arraigarse, ¿no? Sin embargo, obviamente pues los gustos, las formas en las que hacemos las cosas nos definen, pero no se busca como materializarlo o ponerlo escrito, ¿no? Como lo hace un creador, ¿no? Que es esta cuestión, como bien dices, ¿no? De poner tu pseudónimo en las pintas que realizabas, en los murales y todo esto, ¿no? Y todo esto lo llevas ya a un momento más sólido, más consolidado, por así decirlo, cuando ya empiezas a estudiar, cuando ya empiezas a desarrollar tus primeras ilustraciones y tus primeros trabajos, ¿no? Empiezas a poner tu marca personal en todos estos trabajos y me gustaría preguntarte acerca de eso, ¿no? O sea, ¿qué caminos o qué experiencias tuviste que pasar para balancearte entre lo que estudiaste que tiene que ver con una cuestión entre diseño y mercadotecnia, con esta cuestión ya más aparte, que es la creación a partir de inspirarte, de situaciones así, ¿no? De sensibilizarte ante alguna situación. En principio, estudiar diseño y comunicación visual es como... Eran dos partes, era estudiar arquitectura y estudiar diseño y comunicación visual. Por las distancias dentro de la ciudad, una me quedaba más lejos que la otra, ¿no? Y por parte, de cierta manera, por comodidad, me quedé en diseño. Me quedo en diseño y ahí me doy cuenta que esta parte ligada a la creación individual, aparte del marketing, van... Bueno, no tanto el marketing, sino la parte de la venta, de la venta de algún producto, van muy de la mano, ¿no? Porque al final lo que tú generas como producto visual es vendible. Es un producto vendible, es un producto que tiene que cumplir ciertas características para que pueda ser comprado. Entonces, yo me doy cuenta de esto y me enfoco a una creación visual de autor, pero teniendo el conocimiento del marketing y de la venta, empiezo a subirlo a plataformas o dentro de las plataformas o dentro de bazares de arte y eso para que pueda vender lo que yo hago al final del día. Cuando junto estas dos partes, a mí me gustaba desde hace muchísimo la parte de la creación y me metí ahí como por la parte de ilustración, de ilustración digital en específico, porque la creación manual, como... Bueno, la creación de... Análoga, pues ya la traía, ¿no? O sea, ya la venía desarrollando y todo. Cuando llegué a la parte digital, lo junté a ambos y fue que dio un resultado más sólido. Ya es un producto físico que tiene oportunidad de ser digital al mismo tiempo, expandirse por otros medios y por otras formas de impresión y al mismo tiempo darle ese valor como producto de venta. Bueno, una vez que tengo eso, empiezo a ver como lo que yo puedo hacer con eso que yo hice, si lo puedo vender, si puedo... ¿Qué puedo sacar de eso? Sacar provecho, pero me incline más como a la parte de artes, ya por una vez yendo para Chiapas. Yendo para Chiapas, me enfoco como a la parte artística, pero ya como más de una... ¿Cómo decirlo? Bueno, total, el punto es que llegué a Chiapas, cambió como esta forma de percepción en cuanto a la creación, porque yo al final la quería vender. De este lado empiezo a indagar con otros materiales, con otros materiales, con otras personas que tenían intereses distintos, ya no tanto como para la venta, que era lo que yo me estaba enfocando. Y empiezo a ver como una cuestión ya más... Ay, olvidé como esa palabra, olvidé como eso que iba a decir. Pero sí, bueno, el punto es que cambia de esa manera, no sé si estamos... Si me expliqué un poco, amigo. Sí, sí, de verdad, me parece muy interesante porque hay diferencias, pero no hay como un gran abismo que se diferencie de esta cuestión del diseño y de la comunicación que tú estudiaste con el arte. Al final de cuentas hay elementos que se cruzan, como esa cuestión de poder hacerlo vendible el arte. O sea, no en cuestión de abaratar tu obra, sino en una cuestión de poder resaltar los puntos que tienes a favor como para poder convencer a alguien de que esa obra la puede comprar, la puede adquirir y a él le puede dar un valor agregado, ¿no? Y me parece que por ahí van de la mano muchas cosas. Y creo que tú, de cierta manera, también, no sé, te hizo tan difícil porque desde la infancia has estado como balanceándote, ¿no? En toda esta cuestión de la creación, en diferentes disciplinas, ¿no? La ilustración, el muralismo. Actualmente, pues, trabajas también en el tatuaje. Pero antes de preguntarte sobre esas tres maneras en las que trabajas tu creatividad, me gustaría preguntarte qué proyectos has desarrollado a lo largo de todo este tiempo. ¿Algunos que tú hayas decidido estar, otros que te han tocado participar como invitado, cosas así? Porque, pues, por ejemplo, aquí en Chiapas, pues, participaste mucho. O sea, realmente tuviste muchas participaciones junto a diferentes compañeros que estudiaban junto a ti acá en la Facultad de Artes. Desarrollaste murales, trabajaste otras piezas, ¿no?, de ilustración. ¿Qué proyectos has trabajado? Realmente, como por andar participando e intentar como hacer diferentes actividades, he participado en varias. Muchas de esas iniciaron a partir de Chiapas. Las posibilidades en cuanto a la creación mural, en cuanto a exposiciones, exposiciones colectivas. Y eso, una vez que vine acá a la Ciudad de México, me di cuenta que, pues, de galerías había muchísimas. Empecé a indagar como en las posibilidades que yo tenía para poder ampliar el... Pues, que se viera mi obra, ¿no?, al final del día. Empezar como a interactuar con la parte... Con algunos centros culturales, con algunas galerías, con algunas personas, incluso, personas muy cercanas que empezaron a realizar proyectos individuales. Me incluí en esos. Y entonces, a partir de ahí, empezar a generar un proyecto personal. En este caso, mi proyecto personal viene a raíz de juntar la educación, educación inicial con la parte del arte, o sea, enfocado directamente a la parte artística como un desarrollo personal, un desarrollo humano en la primera infancia. Pero únicamente era enfocado a la primera infancia y una vez, pues, obviamente, la parte de la creación, pues, no tiene edad, no tiene nada, ¿no? O sea, entonces, me estaba enfocando a primera infancia, pero abrir un poquito más la brecha, tener un poquito más de alcance y la oportunidad a que sea, pues, para todas las edades. Eso es un proyecto personal que tengo. Yo lo llamé CHAX. Y ya es enfocar diferentes disciplinas. En este caso, la parte del tatuaje, de ilustración, de una creación visual a partir del marketing, impresión y la parte de los talleres culturales, donde enfoco la parte de creación manual junto con una parte histórica, que es la que enriquece ese producto visual, ¿no? Al final del día, identificar una creación histórica propia o incluso social que impacta directamente en el resultado de la obra. Una vez, este... Ese es mi proyecto personal. Se llama CHAX. Es un estudio creativo enfocado a cualquier forma de creación visual que lo sigo desarrollando ahorita con la parte del tatuaje, con la parte de las ventas en cuanto a la impresión y ese tipo de cosas. Y también estar en contacto con justamente personas que vayan enfocadas en el medio, tanto artístico, social, cultural, galerías. He participado aproximadamente en unas 10 exposiciones colectivas dentro de México y en el extranjero también. Y pues se ha vendido mi obra en diferentes lugares también. He estado publicado en diferentes lugares también. Más en cuestión de revistas nacionales, internacionales. Y participado en bienales de ilustración a partir de la creación de medios, a partir de Tinta China. Me he enfocado más a la parte del blanco y el negro a través del asurado. Y eso es lo que ha llevado todas estas brechas para mi creación personal. Pues vaya mi creación personal, pero pues al final es una interacción con muchísimas personas que hacen que eso tenga un sentido, digamos, más sólido. O sea, tengo un producto visual, pero es esa raíz de todo lo que se sostiene abajo, que es como la parte del trabajo, la interacción, el trabajo colaborativo, el trabajo incluso de cierta manera individual. Pero pues siempre hay alguien atrás de ese producto que es el que lo impulsa. Al final cuando yo lo muestro siempre hay una interacción con un tercero que hace que eso tenga una validez propia de la obra. Entonces es más o menos como un poquito de lo que hemos realizado. Obviamente siempre como teniendo un objetivo que es el desarrollo humano personal y el desarrollo comunitario, que es el que ha llevado a que haga todas este tipo de conexiones. Porque pues al final un desarrollo social de mi comunidad es algo que también me interesa bastante, pero a través del arte, a través de la creación, a través del conocimiento personal y el histórico. Sí, a mí me parece muy bueno porque realmente el arte en cualquiera de sus disciplinas ha sido un buen catalizador para poder mandar cualquier mensaje, ¿no? O al menos también para algunas personas sirve como para externar lo que siente de una manera pues no necesariamente verbal o coloquial, ¿no? O sea, lo dices a través de algún poema, por ejemplo, de alguna canción, de algún dibujo. Pero hablando acerca de todas estas cosas que tú has realizado a lo largo de tu trayectoria, me gustaría preguntarte acerca de las tres disciplinas que yo más encuentro que tú desarrollas más, que es la ilustración, el muralismo y el tatuaje, ¿no? A lo largo de tu trayectoria puedo vislumbrar que es como esos tres ejes en los que te has formado, ¿no? Si hay alguna diferencia cuando tú te pones a trabajar la ilustración del muralismo al tatuaje o si los llevas tú bajo una misma línea y dices, no sé, cualquier cosa que yo vaya a hacer lo puedo materializar en una ilustración, un muralismo o en un tatuaje. O reservas cada disciplina, cada canal para ciertas cosas. Este, de cierta manera, cada disciplina tiene sus características individuales, tiene sus potenciales y tiene incluso algunas dificultades entre qué hacer y qué no hacer. Este, bueno, sí dificultades o topes hasta donde se puede lograr. Se puede realizar todo. Si tú tienes una línea de trabajo, al menos yo tengo una línea de trabajo de cierta manera, trato de que solamente sean técnicas, no tanto como individuales, sino yo tengo una línea de trabajo de una manera en específica y solamente, y entonces encuentro esas técnicas, encuentro esas formas de hacerlo a partir de mi línea de trabajo principal. Obviamente, dentro de esa línea de trabajo, esas técnicas o esas formas de hacer, esas formas de hacerlo tienen un alcance, pues, grandísimo, ¿no? Y entonces es el conocimiento general de la técnica, pero al mismo tiempo yo desarrollando mi línea base. O sea, tengo mi línea base en el cual es el blanco y el negro a través del asurado y lo puedo hacer tanto en ilustración, en mural y en el tatuaje, ¿no? Que esa es mi línea de trabajo personal. Pero dentro de esa línea, pues, existen, pues, una ramificación inmensa de lo que se puede hacer con esas técnicas, que es algo que también, por mero conocimiento, por mero desarrollo mismo de mi trabajo, pues, las llego a tocar, me llego a ir más para acá, más para allá, que eso hace que al final impacte directamente en mi obra principal, porque si me arraigara en mi línea general, pues, no tendría más alcance, no tendría más conocimiento y más que aportar a mi línea de trabajo. Cuando yo sobresalgo, cuando me doy esa oportunidad de tocar otras brechas, de tocar otras formas de hacerlo, es cuando impacto directamente en mi línea principal y tengo un conocimiento más amplio de la técnica como de la forma en que yo puedo hacerla, ¿no? Y incluso puedo pasar de la ilustración al moralismo, por ejemplo. O sea, no se puede pasar del moralismo al tatuaje, pero sí darle un empuje para que empieces a tatuar una obra o una imagen o una idea original, ¿no? O sea, ese es como el empuje. Obviamente, esa es como la propuesta, ¿no? Que empieces a generar una idea a través de ti y el tatuador solamente sea el canal para lo que tú quieres, no tanto como el creador general, sino que sea el canal para que tú obtengas el beneficio que es el tatuaje. Y entonces, eso es a partir del desarrollo personal de tu obra, del desarrollo personal integral, de saber cómo tener un resultado visual a partir de una experiencia o a partir de una idea, ¿no? Y entonces, eso lo arraigo con la parte de ilustración. Genero una ilustración al final del día para qué es la plantilla para el tatuaje. Entonces, ahí es donde empiezo a combinar una con otra, que la línea principal es la ilustración. La ilustración puede ser el bocetaje principal para el mural en grande y puede ser el bocetaje principal para el diseño del tatuaje. Pero para realizar una ilustración, creo yo al menos, que debes de tener un conocimiento amplio para generar un contenido visual fuerte a través de una idea, te digo. Y esa es la forma en que puedo combinar unos con otros. Y entonces, sigue mi línea de trabajo, pero tengo una amplitud más grande a partir de una relación con otro tipo de técnicas, con otro tipo de cosas, que hace que se enriquezca el producto visual. Ok, me parece muy interesante cómo interrelacionas no solamente estas tres disciplinas, sino también el dibujo, la pintura y todas estas cuestiones de las que te puedes inspirar o te puedes referenciar para poder realizar tus creaciones. Y de cómo tienes la perspectiva de que la ilustración, por ejemplo, antecede al muralismo y antecede al tatuaje, ¿no? Entonces, esa visión sí me parece muy interesante y muy chévere. Pero estamos llegando a las preguntas finales de este programa y como no es excepción este, vamos a preguntarte, Luis, tu color favorito. Mi color favorito es el negro y el turquesa. Ok. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito es el jaguar. Sí, es el jaguar, creo. Ok. El jaguar. ¿Tu género musical o tu música favorita? Creo que se combina la parte del hip hop, el rap y el reggae. Regularmente son géneros que se van mezclando, hay una interacción unos con los otros, entonces yo creo que me quedo con esos tres. Ok, bien interesante, bien movido el asunto. ¿Lo que más te gusta hacer? Pues dibujar, toda la vida dibujar y observar. Esas son las dos actividades principales. Genial. ¿Alguna experiencia en tu infancia o trauma que consideres trauma o algo que no se te guarda de la cabeza? Este, tengo, bueno, en trauma, tengo una cicatriz en el brazo izquierdo que es a raíz de una quemadura. Tiene una forma de tiburón, le tatué un tiburón a un costado por esta, por esa forma interesante. La voy a tener durante toda la vida, entonces es algo que sí, todo el tiempo lo sigo recordando. Ok, qué interesante el cambio de significado, o bueno, los muchos significados que le empiezas a dar, porque al final de cuentas no dejan de ser un golpe que en algún momento duría. Y por último, que es la parte que más nos gusta a nosotros, ¿alguna recomendación que tengas que compartir con las personas que nos escuchan, que nos ven, sea cual sea? Pues la recomendación, al menos si ese, pues la recomendación en general es hacerlo todo por gusto. Cualquier actividad que tú generes, hacerlo con mucho cariño, con mucho gusto y darle esa importancia a esa acción. Una vez que tú le das esa importancia y generas el cariño y generas el amor, para hacer esa actividad lo contagias y al mismo tiempo lo haces bien y lo haces de una mejor manera. Entonces puede impactar tanto para ti como para las demás personas. Definitivamente ese es un gran consejo. Muchas gracias Luis por compartir tu tiempo con nosotros en este capítulo. Bueno, para todas las personas que nos ven o nos escuchan, vamos a preguntarle las redes sociales a Luis para que lo podamos seguir, lo podamos apoyar y seguir de cerca los proyectos que desarrolla. ¿Cómo te encontramos en redes sociales Luis? En redes sociales como en Instagram de Packer-Ink y en Facebook, pues es Luis Medina, entre paréntesis Packer. Esas son las redes sociales que más manejo y en que más pueden encontrar mi trabajo. Muy bien, entonces a las personas que aún nos siguen a Luis, los invitamos a que lo sigan, a que nos sigan también a nosotros en nuestras redes sociales. En cualquier lugar nos encuentren como Faro Austral y no olviden compartir este video, apoyar este proyecto para que más personas como Luis, creadores que tienen diferentes proyectos, iniciativas, pues puedan estar en este espacio y los puedan disfrutar. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.